¿Con quién? Ahí está para Flor Así es como baila Flor, Flor preciosa Hoy en esta noche en el botanero Para mi compadre Ese machete Para Ophir Para la Yolis, la Yolis Hoy con el vampiro De Dallas, Texas El más sabroso ¿Cómo dice? Eso es lo que me gusta Música de barrios En Dallas, Texas Buenas noches Para toda la banda sonidera Que trabaja de lunes a domingo Y el fin de mes A pagar los viles El agua, la luz, la renta El Sancho Para Sensación Latina Para Aurelio Oscar de la Salsa Buenas noches Eso es lo que me gusta Jóvenes Sabroso, sabroso Buenas noches Échale Don Gato Échale Don Gato Esas luces Fania, Fania Ah, no, ¿verdad? Salvador Salvador Ahí está para Gaviota Se apagó la luz Suena que suena Hoy con el vampiro De Dallas, Texas El más sabroso Como dice Para Machete Buenas noches Ahí está para Flor Báilalo, báilalo Despeinalo Para la Yolis Oscar de la Salsa Síguenos en Facebook Suena que suena Jóvenes Sabroso Síguenos en el canal De YouTube Como Son Lideros Seohane Ahí te suscribes Le das like Y lo compartes Síguenos en TikTok Como Son Lideros Seohane En Twitter Como Son Lideros Seohane En Facebook Como el amante Del bajo Todas las redes sociales Baila 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 Esta punta Rosa Rosa Este rico Claro que sí Jóvenes Jóvenes Vídeo Xperio A Vídeo Vídeo A Vídeo En En Lideros Tque